...Loline está iniciando su viaje, ahora el problema es que tienes que ser lo suficientemente rápido... ...para que el perro se quede sedado y poderlo intubar que es lo que da seguridad a la anestesia. Ahí donde la veis, tan relajada, esta Bulldog era tan solo media hora antes... ...un cachorro con unas tremendas ganas de jugar. Y eso a pesar de que padece un trastorno ocular frecuente entre los Bulldog ingleses... ...conocido popularmente como ojo de cereza. Se le gira para afuera, se le prolapsa desde el término correcto una glándula que tienen en este párpado... ...que se llama tercer párpado, es la membrana anictitante. Es una glándula de origen que su función es fabricar las lágrimas y por condiciones anatómicas, genéticas... ...se inflama y sale para afuera y no se puede volver a meter dentro. Por eso, Iomara y Imax, sus propietarios, traen a Lola al Hospital Veterinario Gran Vía. Con esta glándula afuera no solamente es la estética, es también la molestia que esto le condiciona. En algunos perros el ojo se vuelve muy rojo, le irrita, se lo pueden rascar, se puede ulcerar... ...es decir, es algo que no es fisiológico que esté ahí y que es molesto y que lógicamente hay que intentar arreglarlo. No es por la estética, es por la molestia que puede dar. Un bulto en el ojo creo que ya vale la pena sacarla. Claro que merece la pena, ya lo hemos visto en el primer ojo, que ha salido muy bien... ...y más por eso hemos venido muy rápido para hacer el segundo ojo. El resultado es bueno y el pronóstico de la operación es bueno. El problema está en anestesiar estos animales que no quieren dejar de ser una raza de cierto riesgo... ...debido a que tienen problemas respiratorios y de aquí que hay que ser muy cautelosos. Hay que examinarlos antes muy bien, hay que hacer pruebas de electrocardiografía... ...una analítica previa para minimizar los regresos. Los parámetros, es importante que mantengamos siempre una buena función... ...cardiorespiratoria muy adecuada con parámetros de oxigenación, eso es muy fundamental en estos problemas. Es una preocupación lógica, ya que los bulldog tienen predisposición a las complicaciones respiratorias. Esta es la glándula, es esta parte que veis aquí. Hay muchos criadores o gente que lo llama ojos de cereza. Consiste en fabricar un bolsillo en el interior del ojo en el cual reinviertes la glándula. En este sitio la intentas fijar con un par de puntos, a lo mejor con uno suficiente... ...y luego ya reconduces con unas suturas que intentes que no sean agresivas para la córnea. Estoy haciendo el bolsillo que antes ya hemos explicado para meter la glándula. El trabajo fácil es eliminar esta glándula, hop, se corta y ya está. Pero luego esta glándula tiene una función muy importante, que es la fabricación de las lágrimas. Y estos ya que son perros de predisposición a sufrir lo que se denomina queratitis seca... ...sin esta fábrica de lágrimas la verdad es que la tendencia a hacer este trastorno es muy elevado. Esto va a sufrir ahora durante 24 o 48 horas una inflamación, como es lógica, de defensa del organismo... ...pero en 3 o 4 días Lola disfrutará de un ojo en perfectas condiciones. Ahora Lola va a estar aquí un rato con nosotros para controlar esto, que también en estos perros es peligroso, el despertar. Porque estos perros tienen una serie de problemáticas en el paladar, que hace este tubo, es lo que le proporciona la vida. Sin este tubo, una vez se lo quites con esta tremenda lengua que tiene y estos paladares pueden sufrir algún accidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!